Gracias por continuar con nosotros en Oriente Noticias, seguimos con más información. Mucha atención que por falta de documentación, cerca de 90 jóvenes de Bucaramanga perdieron sus becas universitarias. Nos conectamos a esta hora con Marcia Villanueva, quien nos tiene toda la información adelante. Compañeros y televidentes, muy buenas tardes. Así es, 90 jóvenes que tenían becas universitarias para ingresar a la educación superior aquí en Bucaramanga. En las universidades, UNAV, UCC y la UIS perdieron esta importante posibilidad de ingresar a estudiar en la universidad sin pagar ni un solo peso. La razón, no anexaron los documentos requeridos por la Secretaría de Educación. De los 592 personas que fueron adjudicadas a las becas del Fondo de Educación Superior en el marco de la política pública de la Universidad del Pueblo, cerca de 90 personas no se acercaron a la Secretaría de Educación pese a haber publicado los resultados oportunamente, haber hecho la difusión adecuada en los medios de comunicación y en la página de la alcaldía. La convocatoria para becas de educación superior en Bucaramanga, que cerró el pasado 25 de junio y brindaba oportunidades en 10 instituciones educativas de la ciudad, contó con 958 millones de pesos disponibles para los beneficiarios. Tomamos la decisión de adjudicar a las personas que vienen en orden de elegibilidad, de acuerdo a lo que establece el acuerdo municipal y el decreto del alcalde. En los próximos días, la Secretaría de Educación de Bucaramanga dará a conocer un nuevo listado de otros 90 estudiantes que estaban en lista de espera para obtener este beneficio. Sigan ustedes con más información en estudio. Feliz tarde.